Las ciudades Jardín de Charbeck en Bruselas, conocidas por sus pintorescas casas rodeadas de frondosa vegetación, celebran este fin de semana su primer siglo de vida, con un festival que contará con visitas guiadas, talleres y espectáculos musicales, en los que los habitantes de la zona jugarán un papel fundamental. Este sábado y domingo, los habitantes de Chomé y Terdel disfrutarán de diferentes actividades gratuitas para empaparse del estilo de vida del distrito y conocer a fondo a sus vecinos, con visitas guiadas en tren, exposiciones con fotografías y planos y documentos históricos del distrito, talleres de reparación de bicicletas, conciertos de jazz y una fiesta final con DJ. Los vecinos siempre han sido muy implicados en la vida en comunidad en su distrito, por lo que a menudo organizan mercadillos de antigüedades o flores o eventos musicales, y cuando desde la administración del barrio pidió ayuda para organizar el festival, no se lo pensaron. Parece como un pueblo, es lo que es único en las ciudades jardines, es que todo el mundo vive como cerca de una pequeña placita y cae con mucha vegetación. Más allá de las zonas verdes, el otro gran protagonista de Chomé y Terdel es su esencia. Pasada en casas con una estética y un tamaño muy similar, y que permite a sus vecinos compartir algo más que un código postal. Precisamente la estética de las fachadas también será protagonista, ya que la administración premiera la fachada más bonita de Chomé en una fiesta de cumpleaños que pocos barrios pueden vivir.